Y ayer precisamente, ahora estos días que estamos hablando tanto de Xavi Alonso, de la épica, de la hazaña, de la heroicidad que está llevando a cabo en el Bayern Leverkusen, que no solo ha ganado la Bundesliga, sino que además encima también les está llevando a las más altas esferas de la Europa League, es decir, de un título europeo, resulta que ayer uno de sus jugadores se descolgó con unas declaraciones que nos dejaron a todos anodados porque efectivamente es un jugador que está siendo de los más destacados del Bayern Leverkusen y que se abrió a la posibilidad de venir al Real Madrid en el caso de que Xavi Alonso efectivamente le reclutara. Estamos hablando de Grimaldo, como veis ahí, que dijo lo siguiente, si Xavi Alonso va al Real Madrid me uniré a él. Respuesta, tenemos que ver de momento, sonrisas, es verdad que me gustaría trabajar con él mucho más, tanto en el Bayern Leverkusen como donde sea, es decir, donde sea significa al Real Madrid porque se lo habían mencionado en la pregunta. En definitiva, él no quiere mojarse, pero está dando a entender que vaya donde vaya Xavi Alonso, a él le encantaría ir, pero el problema cuál es. Número uno, Grimaldo es un auténtico velocista, o sea, es una auténtica bala, pero tiene 28 años, número uno. Y número dos, encima por esa banda va a ir Alfonso Davies, que seguramente este año se convertirá en jugador del Real Madrid. Con lo cual veo complicado que Grimaldo pueda llegar al equipo blanco que sea del gusto, pero sí que es verdad que Xavi Alonso tiene toda la pinta de que va a terminar en el equipo blanco. En cualquier caso, viendo que Xavi Alonso no va a venir esta temporada que viene, sino que tendría que esperar dos años más, Grimaldo tendría ya 30 y sería muy complicado que él se viera con la camiseta del Real Madrid en ningún momento de su carrera, porque no creo honestamente que el Real Madrid vaya a firmar un jugador en esa posición con 30 años. Lo pudo hacer con José Lu, pero no tiene nada que ver, porque José Lu era un 9, que nos faltaba lógicamente, y era una oportunidad de mercado. Grimaldo es un jugador de características un poco diferentes y que yo creo que viene a ofrecer otra cosa distinta. Si Grimaldo tiene 24 años, pues a lo mejor te digo, bueno, le puede cuadrar al Madrid en su momento, pero tampoco pondría mucha esperanza en ello.